Esta noche amigos, si os unís a este viaje, quizá aprendáis con todos nosotros que hay leyendas, instituidas como leyendas, primero que pueden llegar a matar, y segundo, que pueden llegar a ser verdad, y quizá tercero, que pueden llegar a hacer enloquecer. No sé cuál de las tres posibilidades es más inquietante. Vamos a hablar de eso, pero me comunican que tenemos noticia de última hora interesante. Karen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hablamos de los miedos más profundos, de auténticos arquetipos en el inconsciente colectivo. Seguro que hay una raíz que nos va a sorprender, como nos va a sorprender algo que es el poder de la mente, el poder adivinador de la mente. Hace tan solo una semana, en Cuarto Milenio, hablábamos de precognición y de un proyecto, de una web, de un sistema pionero donde se están analizando en tiempo real. Ahora mismo, a la 1 y 41 minutos, mientras nosotros hacemos radio, vosotros escucháis la radio, participáis en ella, resulta que hay muchas personas en el mundo lanzando sus premoniciones, sus profecías. Y bueno, esto es un largo camino, científico. Pero el doctor Gaona, que está metido en toda la vanguardia, resulta que nos decía algo interesante. Habían empezado a encajar cosas con difícil explicación, quizá. Le pillamos en Canarias, donde con enorme éxito ha dado una conferencia. Doctor Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. Gracias por irrumpir en el programa. Hablamos de un tema que seguro que te apasiona también, pero, primero, ¿cómo se llama esa web, doctor? The Premonition, como en inglés, las premoniciones en plural, es decir, thepremonitions.com. Rapidísimo, doctor, porque hablamos con lo que ha ocurrido, ¿por qué la hacéis? Bueno, lo que queremos realmente es ver si esas premoniciones que muchas veces la gente dice tener de manera aislada y que nunca hay manera de comprobar, pues lo que hemos hecho es establecer una base de datos con la que puedes escribir la premonición, cuándo crees que va a ocurrir y una serie de características. Esto se guarda en una base de datos en dos países distintos para que nadie pueda acusar de manipulación y, bueno, vamos viendo a ver qué es lo que va sucediendo. Y hay como una especie de marcador que va indicando que se están filtrando informaciones. Entonces, empecemos por lo más común, ¿qué estáis recibiendo en estos primeros días de trabajo puramente científico? ¿Qué es lo que la gente más cree presentir, doctor? Pues la verdad que estamos recibiendo un montón, prácticamente 30, 40 diarias. Y, bueno, advierten sobre todo tipo de catástrofes naturales, terremotos, revueltas políticas, incendios, caídas de aeronaves, es decir, lo que la mayor parte de la gente pudiera en un momento dado imaginar, ¿no? Vamos a hacer una cosa, porque es interesante. Casi rememoramos un correo electrónico que nos enviaba el doctor Gaona, diciendo, ojo, que hay algunos detalles que nos van a llamar la atención. Y seguro que de todo el equipo. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Clara Tavoces, buenas noches. Muy buenas noches. Javi Pérez Campos, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Con Diego Marañón, Guillermo León, moviendo todo ya en Nave del Misterio, en las redes sociales y en las webs, en IkerGimenez.com, en NaveDelMisterio.com, Fermín Agustí, todo controlado. Y, cómo no, nuestro compañero Geray Martínez, esta noche, que hizo un trabajo excepcional, hay que decirlo, en el programa de Mérida, porque aquí está la gente en Madrid también, para que todo fluya, es muy importante decirlo, y Geray esta noche con nosotros. Doctor Gaona, resulta que hay un pequeño detalle, o un gran detalle, que te llama mucho la atención y que quiero que nos cuentes, porque nos vamos a quedar, creo que todos, impresionados. Carambola o algo más, yo no lo sé. Pues sí, ocurrieron justamente antes de ayer, es decir, el jueves, a partir del jueves, comenzamos a recibir un montón de premoniciones de que va a ocurrir un atentado contra un jefe de Estado de una gran superpotencia durante una reunión en el norte de Francia. Algunas de las premoniciones, una de ellas particularmente además indicaba que iba a sufrir un ataque directo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando el mismo jueves prácticamente por la tarde, una de las mujeres de Femen, en este mensaje a propósito nos decían que veían como una persona atacaba directamente al presidente Putin? Se mencionaba a Putin directamente. En una de ellas exactamente sí, como visualizaba ese ataque con un cuchillo o con un objeto. Y justamente por medio día, tarde, es decir, después de haber recibido dicha premonición ocurrió justamente el ataque en el Museo de Cera sobre la figura de Putin. Pero de manera paralela lo que sí detectamos es que comenzaron a haber un montón de premoniciones sobre el ataque a un jefe de Estado, además de lo que he mencionado anteriormente, cuya, no quiero desvelar la nacionalidad, por lo que vais a entender a continuación. Fue tal la marea de premoniciones y además con diversas IPs, distintos puntos de España y todas eran coincidentes, que no pudimos otra cosa que al día siguiente, es decir, ayer mismo por la mañana, llamar a la embajada, no sé, por una cuestión ya de, no sé si de ética o de un momento dado sentirnos culpables y pasara algo, porque era demasiada la corriente de lo que nos llegaba a nuestra web. Y, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando dicha embajada se lo tomó tremendamente en serio, nos pidió los correos, los textos, la verdad que es lo único que mandamos por un asunto de confidencialidad, y lo mandaron a la capital de dicha superpotencia para ser analizado, pero estuvieron toda la mañana, además con una seriedad absoluta. ¿Preocupados con lo que decía la... Preocupados, examinando la línea. ¿La combinatoria o...? Efectivamente, llamándonos de ida y de vuelta para analizar cada uno de esos mensajes, y cuando, bueno, dentro de esas conversaciones tan largas que tuve, de hecho me resultó difícil pasar consulta ayer viernes por la mañana, porque constantemente me llamaban de dicha embajada el jefe de seguridad, el jefe máximo de seguridad de esa embajada, nos dijeron que además se tomaban muy en serio este tipo de cuestiones en relación a las premoniciones, porque habían observado que, bueno, que había que tomárselas tan en serio, porque muchas veces eran relevantes, eran, nunca mejor dicho, antecedían a acontecimientos, pero ¿por qué? Porque realmente no solamente manejamos premoniciones, lo que manejamos son mareas de pensamiento. Es decir, son ideas que en un momento dado invaden a la sociedad y de alguna manera conducen, van polarizando. Lo que realmente estamos analizando, quizás no nos hemos dado cuenta, son estas mareas de pensamiento. ¿Qué teme la gente? ¿Qué esperanzas tiene? ¿Qué cree que va a suceder? Porque, evidentemente, hay unos factores matemáticos. Cuando mucha gente cree que va a suceder algo es porque habitualmente es muy probable que suceda. Claro, mareas de pensamiento. ¿Qué término más interesante? ¿Qué opinéis, compañeros, si queréis preguntar algo al doctor Gaona? ¿Por qué? Porque resulta que ya no es solo que digan, va a haber un atentado contra Putin, que alguien lo vea con un cuchillo. Que dices, bueno, imagino que puede haber premoniciones de todos los jefes de Estado. No sé si ocurrirá eso, doctor. Pero que se produzca justo ese símbolo de que alguien apuñala su figura de cera, pues llama la atención, evidentemente. Pero, por otro lado, estamos viendo cómo se aceleran, cómo surgen hacia un cúspide de montaña y cómo bajan, ¿no?, hacia una vaguada los pensamientos. Cómo, de repente, en determinadas horas, no sé si todavía hay estudio de a qué horas o qué días las personas tienden a premonizar, ¿no?, a decir cosas, a profetizar de alguna forma, y eso puede leer una angustia concreta. Yo creo que es un interesantísimo plantel de posibilidades y tendremos que estar muy atentos, ¿no?, compañeros, porque esto, cada equis tiempo, por lo menos hay que revisarlo, porque por vez primera tendremos una batería, no a posteriori, no a toro pasado, para saber si la gente, de repente, tiene una angustia que se cumple. De hecho, el trabajo que está realizando nuestro amigo doctor Gaona, en el fondo se parece mucho a lo que están haciendo servicios de inteligencia de todo el mundo, sobre todo que sepamos los norteamericanos y los británicos, analizando cantidades ingentes de eso que se llama el Big Data, del tráfico enorme que todos los días surca a Internet en las más variadas formas, y pretendiendo sacar de ahí, no, la gente cree que le están intentando espiar a él, en concreto, que están intentando averiguar el nombre de su amante y si tiene pufos con hacienda, no. Realmente lo que quieren sacar son las tendencias genéricas de la sociedad, saber hacia dónde va, hacia dónde va la gente, incluso mucho antes de que la gente lo sepa, ir encontrando luces rojas, ir encontrando señales de alarma que les indiquen cómo actuar en situaciones futuras, y en el fondo, ese registro de premoniciones que está llevando a cabo el doctor Gaona, es una de esas luces rojas, y de repente muchas personas coinciden en un mismo hecho, no lo vamos a llamar algo paranormal, simplemente una parte de su cerebro está detectando, está trabajando con datos que conscientemente no lo saben. Buenas noches, José Miguel, yo quería preguntarte un dato, a ver si es posible que aún tengáis, igual es pronto para tener esta información, pero de los avisos que os llegan de presuntas premoniciones, ¿se da la circunstancia de que os explican si son, por ejemplo, a través de sueños o estando despiertos? ¿Hay algún dato en este sentido? Evidentemente lo preguntamos. Muchos son sueños y nos escriben prácticamente al despertar. En otras ocasiones son literalmente, no sé si llamarlos visiones en un momento dado, es uno de los factores que sí tomamos en consideración. Pero parece que el tema de las visiones, premoniciones, precogniciones, se dan, por lo que estamos viendo estadísticamente, llevamos cuatrocientas y pico en nada, en diez días. Se dan sobre todo prácticamente en los momentos durante el sueño y son escritas nada más despertar, como si esa alteración de estado de consciencia facilitase de alguna manera este tipo de cuestiones. O sea, se provocase un gran estrés, alguien ha vivido una ensoñación, algo que le parece que tiene una información vital y quiere darla. Así que lo que hacemos aquí es dar altavoz de premonitions.com, doctor Gaona, proyecto científico, que creo que por una vez hay que ayudar a tope todos. ¿Por qué? Porque estamos hartos, se nos llena la boca muchas veces, la ciencia no hace caso. Bueno, cuando la ciencia hace caso, lo que hay que hacer es ayudar. Y cualquier persona que pueda contribuir a este gran proyecto científico, yo creo que merece la pena que lo haga, pues a pecho descubierto y sin red. A mí me gustaría preguntarle al doctor si existe alguna premonición a lo largo de esas cuatrocientas y pico que ya habéis recibido, que se repite especialmente y que todavía no haya ocurrido, que quizá pueda ocurrir a lo largo de los próximos días. Bueno, pues sí, parece existir una corriente de pensamiento, lo que se traduce en estas premoniciones, en cuanto sobre todo a una deflagración de un conflicto mundial. Parece que eso está como en el inconsciente colectivo de todo el mundo. Entonces muchas personas nos dicen ver dentro de poco una extensión de una serie de guerras, particularmente en Europa, que nos van a llegar al desastre, ¿no? Eso es quizá una de las que más se repiten. Se me ha dado algunas otras que son sumamente interesantes, lo que pasa es que por razones obvias no las estamos publicitando antes de la fecha de caducidad, pues para no influir, evidentemente, sobre los siguientes que van en un momento dado escribiendo dichas premoniciones, ¿no? Pero las iremos. Tenemos varios planes a la hora de ir haciendo públicas de una manera estadísticamente estructurada, como he dicho, para no influenciar, para no crear una tendencia de opinión, como es lógico, claro, si no alteramos el propio proyecto. Lo interesante, doctor, es que si ocurren cosas que ojalá no sean negativas, yo creo que el pensamiento de la guerra, del gran apocalipsis, es también un arquetipo común, ¿no? Y imagino que habrá muchas personas que siempre piensan en esa vía. Es muy bueno dar a conocer el programa, que utilicemos el vehículo del programa también nuestro para fomentarlo. ¿Por qué? Porque si ocurre algo, y de repente vemos estadísticamente que muchas personas, como hace la informática, detallado que fue antes, acertaron, pues ahí tenemos ya un material interesantísimo. Doctor, muchísimas gracias por tu ayuda, como siempre. Sé que has tenido baño de masas y muchísimo afecto, cosa que nos alegra mucho porque eres parte de este equipo. Gracias, doctor. Gracias a vosotros y tener la seguridad, además, de que en cuanto haya nuevas noticias, seréis los primeros en saberlo. Un abrazo. Igualmente. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Era como una leyenda antigua, algo sacado de un cuento de hadas o de una vieja canción. Todo el mundo hablaba sobre el cazador porque todo el mundo le tenía miedo. La gente siempre temía que volviera a actuar. Y cuando lo hacía, daban las gracias al cielo por haberse llevado al niño de otra persona. Quizás sintieran un poco de remordimiento por ello, pero no duraba mucho. Todo el mundo tiene sus propios problemas. No es ni bueno ni malo. Es así. Acabamos de escuchar un corte de la ficción. Los mitos, leyendas urbanas o no, acaban saltando incluso a la gran pantalla y se convierten en nuevos mitos que se van reforzando. El hombre delgado, el hombre que observa, que espía. La propia naturaleza demoníaca o daimónica que nos reta, nos atrapa, nos elimina. El mito, el arquetipo generado por internet, la historia que vive su proceso evolutivo porque tiene condimentos para que las personas lo crean, es decir, está bien armada, tiene elementos que sorprenden, que son diferentes. Nos muestra al hombre delgado como casi una prolongación de los propios árboles. Podríamos hablar casi de un hombre raíz o de un hombre árbol o de un hombre salvaje como los que engalanan algunos frisos, por ejemplo, en ciudades como Úbeda, el hombre salvaje o en la catedral de Burgos, ¿no? El mito de la naturaleza convertido en ser extraño que nos observa. Toda la leyenda de la antigüedad de cuando la naturaleza tiene un alma y es capaz de observarnos, capaz de bendecirnos y capaz de atacarnos también. Lo que vais a escuchar ahora no es ficción, es una conversación policial, algo ocurrido en un pequeño pueblo, algo espantoso que conecta con esta leyenda y cuando una leyenda genera sangre y genera expectación, obsesión y quizá una raíz real, nos interese evidentemente. Deja de ser una simple leyenda para ser algo que entra de lleno en el puro misterio. ¿Qué ha ocurrido? Escuchemos. He encontrado a una chica de 12 años, parece haber sido apuñalada. ¿Parece haber sido qué? ¿Apuñalada? ¿Apuñalada? Dice que tiene problemas para respirar. Dice que le han apuñalado varias veces. ¿Está despierta? Sí, lo está. ¿Respira? Sí, está respirando, pero dice que no puede hacerlo profundamente, está consciente. Entre preadolescentes. Es algo que ha consternado a una gran parte de la sociedad, pero queremos Carmen conocer todas las claves. Pues sí, la voz que oíamos, aparte de la del policía, era de un ciclista que encontraba a una joven, a una chica de 12 años, medio muerta, tenía 19 puñaladas en casi todo su cuerpo, alguna muy cercana al corazón, y quien había apuñalado a esta pequeña no era ni más ni menos que dos de sus amigas, Morgan Geyser y Anissa Weyer. Al parecer lo llevaban planeando desde el mes de diciembre y todo porque estaban obsesionadas con Slenderman. Era una prueba para este ser de que ellas eran de su clan, que en cierta forma había una página web donde Slenderman, o el que decía que era un ser real, que se llamaba así, pedía como un acto de sangre para estar más cerca de su figura, para estar más cerca de él y además formar parte, ir a la casa que tenía en el bosque, una casa de demonios. Estas niñas, al parecer obsesionadas con esta figura, leían constantemente cosas, relatos que salían sobre él, miraban todas las fotografías en las que presuntamente Slenderman aparecían hasta tal punto que parece que incluso sus padres también eran fans de este personaje de ficción que surgió en un concurso en el año 2009, pero hasta tal punto que muchas personas, sobre todo preadolescentes y adolescentes, creen que es una figura real. Creen que verdaderamente es un hombre que se aparece en algunas circunstancias y al que se tiene que rendir culto si quieres formar parte de lo que ellos llaman la sociedad de Slenderman. Con lo cual, desde diciembre querían llevar a cabo el asesinato, lo intentaron en varias ocasiones, pero en ninguna de ellas llegaron a cometer el acto hasta que esta semana sí por fin lo consiguieron en una zona boscosa donde llevaron allí a su amiga y sin pensárselo dos veces, 19 puñaladas la setearon por todo el cuerpo. Estas niñas están detenidas, van a ser juzgadas como adultas y se enfrentan a 65 años de cárcel. Este es el hecho policial, luego entraremos en el hecho virtual. ¿Qué es eso de una web? ¿Qué es eso de un mito que surge además conscientemente por parte de fantasías de personas? Y un problema enorme del que si queréis hablaremos y podéis debatir con nosotros a través de las vías de contacto. La delgadísima línea que separa ya no la vida y la muerte, ¿no? Esa pobre niña que esperaba ir al bosque con sus amigas. De todo menos que le iban a intentar matar. Sino la delgada línea, la finísima línea cada vez más extendida, más frágil, más invisible entre la ficción y la no ficción. Esto es un ejemplo de un mundo donde ya, claro, Slenderman claro que existe. ¿Y por qué digo esto? Y alguno dirá, eh, que no, que ya, que ya. Que lo que estoy diciendo es que claro que existe en cuanto se derrama sangre en su honor. ¿Cómo no va a existir si hay personas que creyendo en un personaje, aunque sea de ficción, hacen atrocidades como esta? Por eso han existido los dioses que pedían sangre. Esto en el fondo es el revivificar a través de internet, parece mentira, la presencia del que pide una especie de tributo para estar próximo a él. Es una especie de resurgir de un mito tan antiguo como el ser humano. Es decir, que las pulsiones de personas como estas niñas, sus padres, en el 2014, no están muy lejos de aquellas otras que ponían un altar de sacrificios y escuchaban la voz del Dios. Ahora la pregunta, porque alguno que no somos nosotros y va de pope, y no es que esto es una leyenda que surgió, si quieres profundizar de verdad, tienes que preguntar. Imagino que vosotros queréis saber la respuesta. Yo no la tengo, pero sí tengo la pregunta. ¿Qué es? ¿Esta ficción surge porque sí? ¿O esta ficción se envuelve de un montón de fantasías que en el fondo siempre revolotean a nuestro alrededor? Y en el fondo también son un ejemplo de una naturaleza que hemos presentido, hemos sentido cerca. Porque en la crónica artística de todos los tiempos, de todas las culturas, os aseguro que hay figuras, mucho antes del 2009, idénticas a Slenderman. Hay que decir, Iker, que al principio el personaje que creó Slenderman, Eric Knudsen, dijo que eso no tenía nada que ver, que era un asesinato que habían cometido unas adolescentes y que no tenía nada que ver con su personaje. Más tarde rectificó diciendo que, bueno, que en la página web que tienen, en creepypasta, wiki.com, ellos lo que hacen es subir relatos de personas, además que es una web para mayores de 13 años. Lo daban como que los padres tenían que haber tenido algún control sobre acceder a ese contenido que hay en Internet. Conversación con el jefe de la policía de este lugar siempre tranquilo que de repente se ve azotado por una cosa que viene de muy lejos. Alguien ha tomado por cierta la historia y ha hecho caso a unos programas y unas niñas han querido matar a otra de sus colegas de 12 años, repito, 19 puñaladas. Qué clase de resortes profundos, repito, si queremos ir al trasfondo y no quedarnos en la noticia y decir que es un mito, que eso ya lo sabemos, es que resulta que el mito se alimenta de una fuerza poderosísima desde el principio del tiempo. Y las personas de repente tienen una ira, una ira incontenible que parece extra humana. ¿Qué podían pensar esas niñas apuñalando a la otra? ¿Qué estaban haciendo? Un auténtico rito de sangre. ¿Cómo alguien puede creer eso hoy? Bueno, ese es el gran misterio. ¿Por qué ocurre hoy? Desde luego el oficial jefe de policía no podía creerlo. No lo entiende, claro. Llevo aquí unos 24 años como capitán de la policía de Wakesha y jamás había visto un crimen en esta naturaleza. Especialmente si tenemos en cuenta que se trata de chicas de 12 años. La víctima ha estado a punto de perder la vida. Una de las heridas provocadas por las puñaladas está rozando el corazón, y eso sin contar las otras 18 puñaladas que presenta. Dos y dos minutos. Yo sigo, sin embargo, con el recuerdo de esa fotografía y de otras. Hay otras fotografías en nuestro país, sin salir de nuestro país, donde de pronto surgen seres, y algunos nos han llegado y hemos analizado en cuarto milenio a lo largo de tantos años, años, donde lo que se manifiesta, bien puede ser una ilusión nuestra, de acuerdo, nuestros ojos ven algo que queremos ver, entonces si lo queremos ver es porque está proyectando desde nuestro subconsciente. ¿Por qué? Unas formas muy definidas. El hombre delgado, huesudo, que parece un espectro, que parece que no es ni vivo ni muerto, que parece de otra realidad. Pero no hablábamos la semana pasada, compañeros, con Gonzalo Pérez Arró, y nos decía que en una tapia de un pueblo de Extremadura, de repente al volver por la noche, un hombre ponía su mula entre la tapia y él, como resorte, un hombre valiente, pero como resorte porque veía una sombra delgada, finísima. Casi parecía observar el inflamarse del pecho, del tórax, de esa figura esqueletiforme, envuelta en una capa o piel, que le esperaba. Siempre estas figuras, sea lo que sean, sea nuestro pensamiento, sea lo que vosotros podéis añadir, posibilidades infinitas, aparecen como siendo sorprendidas, como una parte de la naturaleza que no estaba en ese guión que tenemos de lo lógico. Entonces, a lo que voy, es que mucho antes del 2009, estas figuras han sido soñadas, han sido creídas, han sido creadas, pero han estado ahí en el inconsciente colectivo humano desde siempre. Y yo, es más, me voy a mojar. Yo creo que Slenderman puede existir. Puede existir físicamente. Yo creo que alguna de esas fotografías que aparecen en Creepypasta y en algunos sitios, a lo mejor alguna es auténtica, a lo mejor no es un trucaje. Lo he contado alguna vez, pero creo que es un concepto lo suficientemente interesante como para repetirme. Imaginaos la escena. Un joven monje tibetano lleva días en su monasterio, meditando, quieto, rodeado de velas, rodeado de incienso, bajo la atenta mirada de sus maestros. Y un día, de repente, como salida de la nada, aparece una mariposa. Revolotea y se escapa por una ventana. No es la visión de una mariposa. Ha aparecido una mariposa de verdad. Es lo que llaman un tulpa. La plasmación en un ser real del flujo mental, del poder mental, de la imaginación, de la evocación y de la concentración de ese joven monje que tiene que pasar esa prueba antes de ser iniciado en los grados más importantes del sacerdocio tibetano. Los tibetanos creen en los tulpas. Lo creen porque dicen que los crean y dicen que los han visto. Slenderman nació en 2009 y probablemente es la primera leyenda urbana a gran escala nativa real de Internet. Si un monje solitario puede crear una mariposa. Millones de mentes jóvenes en efervescencia unidas por la red creyendo en el mismo personaje podrían crear un tulpa. Podrían crear no una imagen, sino un ser real. Lo que sabemos es que, y es otra de las etapas, estamos intentando analizar detrás de la tramoya de lo superficial, que es lo que os va a contar, si cuenta alguien esta historia, qué subyace. Aquí está el misterio de los misterios. No podemos quedarnos como unas niñas han atacado a alguien. Creyeron un cuento en Internet. Y punto. Porque el tema es mucho más grave, es más profundo. El tema habla a lo hondo del ser humano desde hace mucho tiempo. Y le hemos dicho mil veces. Todas las civilizaciones tienen sus Slenderman particulares. ¿Eran también ficción? ¿Hay un latente miedo que hace que dibujemos nuestros demonios? ¿Slenderman sería el demonio que rapta niños modernos adaptados a la red? ¿Por qué ha triunfado? Es decir, ¿por qué sí ha sido creído? ¿No estamos en un mundo que ya no cree casi nada? ¿Y por qué de repente, a partir de 2009, hay algo en esa forma? ¿Hay algo en esas imágenes trucadas, ojo? Pero, dice Santiago Camacho, ¿y si alguna es real? Yo eso no lo sé. Lo que sí sé es que tengo antes imágenes de algo muy parecido. Nadie habló de Slenderman porque nadie sabía de la existencia de ese término, ni siquiera. Ahora lo que ocurre en ese lugar, donde Carmen nos ha comentado que ha habido un crimen que por fortuna no ha acabado en muerte, parece increíble también, ¿eh? 19 puñaladas y no lo han matado. La niña ha tenido mucha suerte. ¿Pero qué ocurre ahora? Pues otra muchacha lo cuenta. Lo que ocurría en la antigüedad, que el lugar quedaba marcado. El bosque concreto. Quedados con esta definición, el bosque. Porque Slenderman sería un ser del bosque. Un ser de esa naturaleza que se resiste a ser dominada por el hombre. El hombre está acabando con la naturaleza. Es una idea que tenemos todos dentro de la cabeza, metida muy profunda. Y la naturaleza tiene sus resortes, tiene sus venganzas. Las más evidentes, los golpes impresionantes, ¿no? Del mar, del viento, del fuego. Pero también hay una naturaleza profunda, daimónica, simbólica, que de vez en cuando nos aterra. ¿Por qué nos da miedo la película cuando la vemos en un primer impacto la bruja de Blair? Porque en el fondo el bosque es el protagonista. Un bosque y una oscuridad tremenda. Bueno, pues esa oscuridad para los antiguos también cobraba forma. Y se extendía el miedo. Y en el 2014, esta misma semana, todos los niños con el iPad, la tableta, la internet, es normal en la vida de hoy. Y sin embargo, ese miedo tan atávico, tan profundo, que no nos quitamos de encima, surge y se extiende. Da bastante miedo, porque parecía muy normal. Me da miedo volver a la escuela, no quiero ir. Estábamos juntas en un grupo de trabajo y parecía completamente normal. Era muy agradable y tenía mucha energía. Conozco a Slenderman, sé que hay un juego para el ordenador y vídeos simulando que es real por todo YouTube y sitios así. Estamos calibrando esa profundidad que a veces dejamos pasar de algunas noticias, porque algunas noticias pueden ser eso, simples noticias que pasan, como casi todos hoy en día, o archivos del estado mental del ser humano, en este momento concreto que estamos viviendo. Creíamos haber exorciado a todos los demonios, pero no. Algunos demonios siguen paralelos a nosotros, asomándose de vez en cuando. Lo que yo no acabo de entender es que después de esta crónica policial haya una crónica virtual. ¿Qué es eso de un juego? ¿Cómo es posible que haya unas órdenes? ¿Cómo es posible que alguien, porque imagino que los demonios no son responsables? Es decir, alguien que hace esa web o esas webs donde se pide un pacto de sangre casi, o sea, es como la cabeza de la verdad antigua que lanzaba una simbología y la persona tenía que matar a alguien o sacrificar a alguien. Eso es el dios azteca, el sacerdote abajo, una señal y hay que sacar del corazón a alguien. Esto es a otro nivel, con internet por medio, pero ¿cómo es posible? ¿Se ha detenido alguien de programación de esa web? Es que no acabo de entender muy bien este limbo de la nada, ¿no? Hay una web donde se estimula o las personas creen que hay que hacer un acto criminal y no pasa nada. No, donde se dice en un relato que todo es ficción, ¿eh? ¿Se dice que todo esto es ficción? Claro. Y en ningún momento eso queda como velado. Exactamente, no. No, no. Se dice desde un primer momento que todo esto es una leyenda, que todo esto es una ficción y que la gente puede, si quieren, en algunas de las webs, subir sus relatos en torno a Slenderman. El problema es que muchas personas creen que cuando se dice que es leyenda es verdad. No, o que la confusión está en unas niñas adolescentes que están obsesionadas con esa figura que entre la saterra o también el morbo de pertenecer a algo oscuro o algo que pues tiene que hacer un pacto de sangre pero luego lo llevan a la realidad. Es un poco, y que no me entiendan mal, los jugadores de rol como un juego de rol cuando se lleva a realidad y a matar a alguien. En este caso es prácticamente lo mismo. En realidad, además, es que la historia está tan clara y el origen de la leyenda está tan claro, se sabe, sabes, hay datos tan exactos de dónde surge todo, como habéis comentado, todo esto tiene como partida una página web, un foro, something out, fue un concurso fotográfico hace cinco años, tal y como comentaba Carmen, y bueno, se hizo un concurso entre internautas a ver quién conseguía, digamos, la foto más espantosa o más terrible, la que provocase más escalofríos. La ganadora fue la primera de las fotos de Slenderman que circuló, que mostraba una imagen tomada en una especie de patio escolar con unos niños jugando en un tobogán y a su fondo, aparecía, pues, este personaje, este personaje de gran estatura, se dice que de unos más o menos tres metros, con unos brazos muy largos e incluso en algunas representaciones como una especie de tentáculos que parecen salir de su cuerpo. También es curioso que no tiene rostro, es un ser prácticamente al que no se puede identificar y bueno, Iker, además... Eres curioso, Diego, el hecho de que no es precisamente un monstruo horrendo, riquilante, espectacular, yo a lo que voy es a la fuerza de los arquetipos, es decir, ese concurso para aterrar, resulta que gana algo que tampoco es tan terrorífico, pero algo tendrá, a algo nos llama, a algo profundo nos habla, cuando gana, directamente gana y luego tiene esta vigencia como mito real hoy. Pues es que quizá además es la evolución de mitos que todos llevamos muy dentro, al final, este personaje modernizado y adaptado a la realidad que todos conocemos en 2014 no es más que la evolución de mitos que siempre han estado ahí, como el hombre del saco, ¿no? La verdad es que además es una conjunción de fuerzas, de talentos, si lo quieres llamar así, Iker, porque cada nueva aportación iba dando al mito pues algo más, un aspecto más terrible, ¿no? Después de esa imagen llegaron los relatos creados por fans de esa imagen, los llamados creepypastas, tal y como apuntabais, que son básicamente relatos, historias inventadas de terror que se iban publicando en internet y que iban circulando de boca en boca, tal y como sucede con cualquier leyenda urbana que conocemos desde hace, bueno, desde hace decenas de años. ¿Qué pasa? Que el mito se viraliza y a partir de ahí este personaje salta desde esos relatos virtuales y de esas fotografías en foros a juegos de videojuegos, ¿no? De terror sociológico, es decir, las empresas de entretenimiento saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer con ese mito viral que está teniendo. ¿Se ha convertido en película de la cual hemos puesto un documento sonoro? En varias películas, eso que escuchábamos era el hombre de las sombras, pero hay por lo menos otras dos películas en preparación que todavía no han llegado a España, que están a punto, vamos, y que están a punto de llegar a las salas, unas con más presupuesto que otras. Pero no solo eso, Iker, hay videojuegos, hay aplicaciones para móviles en las que la leyenda es protagonista, falsos documentales, tal y como apuntaba Sue también al estilo del proyecto de la bruja de Blair, en fin, hay todo un universo de merchandising alrededor de esta figura del Slenderman. E incluso, además, lo curioso es que no solo la historia, digamos, continúa y se hace más grande, sino que los propios fans inventan el pasado, o sea, obvian absolutamente ese origen perfectamente catalogado, identificado, y se inventan incluso grabados del siglo XV y del siglo XVI mostrando una especie de esqueletos que serían las primeras representaciones, según ellos, hay que dejar claro que esto es absolutamente falso, del Slenderman. O sea, que el trabajo, como ves, es titánico y muy coral. Es curioso porque es una forma de respuesta del siglo XXI ante un mito, pero es que no tendrían que inventar nada, porque hay grabados reales y documentos absolutamente reales, algunos los hemos visto, donde aparecen este tipo de figuras idénticas, muy parecidas, como una presencia, bueno, como se hablaba en la antigüedad, hemos dicho mil veces, de la sombra, el concepto de la sombra. Permanentemente hay estudios muy sorprendentes de lo que significaba la sombra, por ejemplo, para griegos, etruscos, mesopotámicos, y surgía ahí, y estaba como su propio mito. Ahora, que hoy en día un mito pueda matar es, ¿por qué tiene éxito? Es como el misterio, yo lo pienso muchas veces, de esas músicas que dan la vuelta al mundo, a la gente les gusta, intentan repetirlo una y otra vez y no, no. El mismo productor, el mismo autor, intenta volver a la tecla y no puede, no puede. Ha habido algo que ha sonado una vez y ha tocado teclas profundas, que nadie sabe manejar del todo, pero que son universales. En el miedo también. Y el miedo universal será porque todavía sentimos que hay áreas en sombra de nuestra propia naturaleza, ¿no? Yo estaba recordando además ahora, justo al visualizar esta imagen de Slenderman, un relato, una novela del año 92, que no podía ser de otro que de Stephen King, el juego de Gerald, donde ya aparecía un personaje muy parecido al Slenderman. En la novela se habla de la historia de una mujer que se queda esposada a una cama en una cabaña en el bosque, donde ha perdido la llave, no puede hacer absolutamente nada. Y Stephen King relata cómo cada noche en el dormitorio aparece un personaje, un siniestro personaje vestido de oscuro, con los dedos muy largos, con una gran estatura, con la cabeza muy pequeña y que se limita a quedarse mirando al personaje durante horas hasta que amanece. Y juega un poco con esa ambigüedad de si es un personaje real que vive en el bosque, precisamente, que entra en la cabaña a observar a esta mujer que puede ser su próxima víctima, o si ese personaje viene de lo más interno de la víctima. Y la evidencia de que estos seres aparecían al ser humano es antiquísima. El problema de las redes, cuando se empieza a falsear el propio pasado, muchas personas pueden creer que todo eso es falso. Nosotros, por ejemplo, en este mismo verano, en una exposición sobre el arte mueble, el arte mueble es uno de los primeros artes de la humanidad, se constituía sobre la superficie de huesos y muchas veces aparecido en las cavernas, no en las paredes, sino en esas realmente primorosas creaciones, donde a veces aparecía una cabra, a veces aparecía un felino, y de repente Carmen y yo nos quedamos en hueso, tallado en hueso, tallado en hueso, de bóvidos habitualmente, se acumulaban, nadie sabe para qué servían todavía hoy, algunos piensan que eran bastones de mando, menor de imagen, y otros piensan que eran como exvotos de hueso. Pero hubo uno, y Carmen me conoce muy bien, que me hizo dar un brinco hacia atrás, que yo creo que estábamos solos en la sala de exposiciones en pleno corazón de Santander, en la fundación San de Sautola, y era un hueso que venía del norte de Europa, donde hay algunos parecidos, pero yo no veo nunca algo tan claro y estremecedor. En la propia descripción, ultra aséptica y escéptica, decía los primeros fantasmas de la historia, y entonces, perfectamente grabados sobre ese trozo de material animal, aparecía, chicos, porque es impresionante, lo estoy viendo ahora mismo, aparecían dos figuras, que no eran una, sino eran dos, robustas pero delgadas al mismo tiempo, envueltas como de un resplandor, con las manos largas, delgadas, tenían como una especie de capa o de traje, y al llegar a la cabeza, no había cabeza, en este caso, eran dos decapitados flotando, que aparecían, edad del grabado, unos 33.000 años, pero no es lo único, en Gonesdorf, y en las plaquetas grabadas de Dinamarca, se le dijo a algunos de los catalogadores del material, como Leroy Gurkham, oye, ¿qué le ponemos a esto? Y dijo, está claro, no entiendo de otra palabra más cercana, ponle aparecido, espectro, fantasma. Estos creadores de ficción de internet de ahora, en el fondo no están más que dejando correr su imaginación, una imaginación que fluye por canales muy amplios, y que es universal. Claro, es que mencionabas esas imágenes de hace 30.000 años, es que somos los mismos de hace 30.000 años. Biológicamente, somos exactamente iguales a esos ancestros. Y antes de crear herramientas complejas, antes de inventar la rueda, antes de crear cualquier cosa que fuera parecida a una civilización, lo que realmente fuimos fue creadores de dioses. Fue casi nuestra primera creación. No sé si hubo un dios que nos crea a nosotros, pero que desde luego nosotros creamos dioses, es algo absolutamente inapelable. Y creamos dioses como Odín, creamos a Osiris, creamos a Zeus, y eran dioses muy poderosos, que los habíamos creado nosotros, que les habíamos otorgado nosotros ese poder, pero que lo tenían, que recibían mucha sangre en su honor, que se conquistaban naciones en su honor, que se rendía pleitesía a una creación nuestra. Y esos seres humanos de hace 30.000 años creadores de dioses, somos nosotros, con ordenadores, con teclados, con internet. ¿Y esa pulsión de crear dioses, ¿crees que en estos 30.000 años se nos puede haber apagado? Yo creo que no. Sí, pero es que además de crear dioses, creamos demonios. Porque a mí me parece muy interesante que todo este mito del hombre del bosque, el bosque sabemos que simboliza el inconsciente, aquello que está en nuestra raíz más profunda. La cara oculta. La cara oculta que nos da miedo penetrar ahí y ver qué hay realmente, cómo somos nosotros, qué hay, esa parte que no mostramos, que ni siquiera nos queremos plantear. Eso es un poco ese mito. Pero además tiene una cualidad o defecto, según se mire, es en cierta forma su deformidad. Esa deformidad que lo hace demasiado delgado, muy alto, que no es como un ser humano normal. Esa deformidad, ese defecto es el defecto del ser humano. El ser humano tiene esa parte luminosa, pero tiene esa parte de sombra que no quiere ver el defecto de sí mismo, de que existe esa maldad dentro de él en algunos casos. Y en esto que estamos hablando de crear dioses, resulta que lo que atrae a cierto número de personas son las figuras de maldad, no las figuras luminosas, no las figuras que dices, bueno, puestos a crear un mito, queremos un personaje bueno, ¿no? Un personaje que ayuda a los niños, que está con ellos y no que los secuestra y se los lleva a un lugar, ni que pide cosas que hagan en su nombre y cosas malas. Yo estoy recordando ahora cientos de casos donde lo que se aparece es muy parecido a lo que han inventado ahora. Es decir, la invención viene después de la autenticidad. En el fondo es una especie de ensamblaje, se van cogiendo cosas de los tiempos y al final quienes nos hablan, luces y sombras empiezan a ser los mismos siempre, el diálogo es el mismo. Estoy recordando los sucesos de Vegas de Coria, que alguien me explique qué era eso. Un ser delgado, famélico, con una especie de capa, mucho más alta que cualquier persona, es más, como dos adultos uno encima de otro. Y cuando se veía sorprendido, se lanzaba por los barrancos. Hay un caso no tan conocido, que se me pone la carne de gallina, porque me estoy viendo a mí mismo en una ladera, en ese pueblo, entrevistando a la mujer del testigo, que estaba enfermo del miedo prácticamente desde entonces. Eusebio Iglesias, en pleno día, como esa foto que os he contado al principio, no hace falta que sea la noche, pero en un lugar más o menos conocido, pero es que hay un momento en que el campo, el territorio, se convierte en soledad, y puede pasar cualquier cosa. Y entonces, en mitad del sembrado, observa a lo que es la imagen del mito, la imagen de Slenderman, la imagen adaptada ahora mismo con un nombre, y una circunstancia, y un contexto actual. Pero para Eusebio, año 83, eso no era más que un extraño tipo, que parecía, fijaos la descripción, un espantapájaros que él no había colocado. Y está ahí esperándole, recto, sin moverse. Solamente el pequeño viento le zarandeaba una especie de capa, era el absurdo absoluto. Y entonces él, fijaos, pone el burro entre la figura y él, el sol es el sol del mediodía, él está regresando, y contempla perfectamente el brillo de esa figura, como si fuera de un cuero perfectamente reluciente. La figura respira, la figura es muy alta, la figura mide más de dos metros y medio, la figura tiene una cabeza pequeña, y no llega a saber si tiene una especie de melena lacia. Es algo tan incomprensible para ese hombre que, ojo, repito, es que enfermó del miedo. Su mujer, a través de un ventanuco en el poblado de Velas de Coria, nos lo comentaba como si mentásemos al diablo, y lo entiendo. ¿Y sabéis lo que escuchó Eusebio delante de ese ser? Coge miedo, se gira, y empieza a caminar rápidamente. Sabe que el ser sigue allí, plantado como una torre humana, y él escuchó una voz que no es la suya, una voz que no sabe si está allí o lo retumba adentro, a mí me impresionó mucho, que simplemente le dice al alejarse, ¿es que no me conoces? Estamos hablando de los daimones absolutamente, ¿no? De los aparecidos que cobran formas. Pues veréis, claro, entonces hablaba del bosque, donde surgen los nuevos mitos parece mentira, y el bosque tiene una personalidad concreta, muy especial. Le preguntamos en su día ni más ni menos que a Patrick Harbour, el creador de realidad de Mónica, el estudioso a través de la historia de estas apariciones que para él son realidades, que se manifiestan, que nos hablan a su forma. Y lo hemos hablado aquí alguna vez, y es muy hermoso. Todo lo que tenemos de valentía, estamos interconectados, hablamos con los amigos, nos sentimos acompañados, se cae como un castillo de naipes cuando uno se mete 150 metros solo en la sierra. De verdad, solo de verdad. Cuando uno se abandona en el bosque de verdad, y empieza a pensar que todo eso también es un alma sintiente que lo observa a uno. El bosque vivo, todo eso también está perfectamente analizado. Este documento de Patrick Harbour creo que pone colofón a esta historia y que además es especialmente atinado. En el fondo no entendemos muchas cosas, y la naturaleza se manifiesta ante nosotros con sus potencias, y por eso nos seguimos sorprendiendo y nos seguimos fascinando, y algunos obsesionando incluso con versiones modernas de todo este mito, que a veces yo creo que es mucho más real de lo que parece. No es que el mundo pueda vernos de la misma forma que nosotros a él. Por ejemplo, si decides ir a pasear por el campo, puede ser muy beneficioso, muy sano y positivo, pero de repente puedes llegar a lugares desoladores o a bosques extraños y puedes sentir que eres vigilado. Y a veces puedes experimentar pánico solo por salir a dar un paseo. Pánico viene del dios griego Pan, por supuesto. He escrito más de un artículo sobre estas experiencias, sobre gente caminando por el campo, que de repente se ven superados por la sensación de que el paisaje está vivo y es hostil. Y entonces comienzan a correr para salvar su vida. Esto le ha pasado a mucha gente, le pasó a mi propio padre, y él no era un hombre que se asustara fácilmente. 2 y 27. Un mito moderno. Por desgracia el mito actualizado genera episodios dramáticos. Ojalá sea el último. Por supuesto que no se enfaden nuestros jugadores de rol, que siempre que mencionamos jugadores de rol todo el mundo no, no, pero ha habido algún caso criminal que se relaciona con el rol y que realmente es terrible. Cuando alguien se pasa de vueltas y confunde, mejor dicho, realidad y ficción, ¿por qué? Porque en el fondo las delgadas líneas no son fáciles, y para algunas personas menos. Cuando has visto la fotografía, Carmen, de esa aparición con la que empezábamos esta noche, y que alguien me dijo a mí, mira, esto es como lo de Slenderman, pero de verdad. ¿Qué sentido ver esa foto? Es muy rara, ¿verdad? Es una fotografía que vimos hace varios años y siempre nos resultó muy extraña, incluso yo creo que ni siquiera conocíamos la intrahistoría de Slenderman. Habíamos visto un personaje extrañísimo atrás, que parece no ver nadie en esa playa. La fotografía todavía no podemos subirla, que está preguntando todo el mundo por ella, que por qué no la subimos. No tenemos el consentimiento de las personas que aparecen en ella, con lo cual su privacidad es lo principal. Cuando tengamos el permiso, si es que lo conseguimos, ya lo haremos, ya la daremos a conocer. Pero es el absurdo, es un día de playa, no hay nada que dé miedo, hace sol, la gente está jugando, esa pareja está pasando una mañana, una tarde, no sé qué sería, feliz, están sus hijas alrededor, y de repente el absurdo aparece al fondo de la imagen. Hay una niña muy cerca, o una mujer, no se identifica muy bien porque está bastante alejada, ahí se puede medir la diferencia de altura que hay entre esa aparición y esa mujer. Y parece que solamente la cámara ha sido capaz de captar esa imagen que estaba allí. Como alguien que es sorprendido, ¿verdad? Exactamente. Solo, además, solo, sin nadie. Porque en esa escena nadie parece estar dándole importancia, ni nadie parece estar viendo a esa presencia tan gigantesca que por lo menos tenía que llamar la atención de los que había alrededor. Bueno, pues es que es lo que hablamos, hay fotografías anómalas de plena confianza que resulta que reflejan ese mito, ese tulpa que diría Santiago Camacho, esa condensación de energía, aunque en esa playa tan apacible, nadie parecía estar pensando en nada terrorífico, pero de repente el ojo de la cámara capta algo que quizá estaba ahí, y estaba ahí como sin ningún tipo de lógica, porque la vestimenta, si es que es una vestimenta, y sobre todo el rostro, un rostro como hinchado, deformado. Incluso emborronado. Es muy raro, es una historia muy rara. Sí podemos conectar, creo, a las dos y media en punto, con un joven periodista, que además, hombre, es familia mía, es mi primo, y lo llevo muy a gala, ahora es reportero de Más Madrid, donde se está curtiendo, madre mía, el reportaje diario del Madrid profundo. Yo creo que tiene mucho de aproximación a los misterios más terribles también, pero menuda escuela. A Mayor Elizari, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Tú no olvidas esta fotografía, ¿no? No, no, para nada, y he recordado el capítulo aquel de Diego Marañón, allá en septiembre de 2012, recuerdo una conversación que tuvimos al acabar el larguero, cuando empezaba Milenio 3, la temporada pasada, hablando del hombre delgado, y recuerdo precisamente cómo os comenté, fuera de micrófono, aquella fotografía de una familia en confianza, de unos amigos, y que, bueno, que concordaba perfectamente con las características y con la descripción que habíais hecho en el programa. Y como bien has comentado, nada más iniciar Milenio 3 esta noche, es que la silueta de ese hombre, de la figura, de la presencia que aparece en una playa del este de Mallorca, bueno, pues es que concuerda perfectamente con todo lo que se ha comentado. ¿Qué te llama la atención especialmente? Yo recuerdo, hay que decir, que son familia, no mía, pero sí tuya, y personas de la máxima confianza, y que ellos no vieron nada en ningún momento, solamente al revelar la fotografía, porque es de revelado antiguo, hablamos ya de bastantes años, y ahí surge algo que yo no sé a ti que te llama la atención, porque tú me hablaste de esa fotografía siendo pequeño, con un pavor que luego la descubrí años después, y me impresionó muchísimo. ¿Qué es la expresión, la altura, la figura, lo absurdo? ¿Qué es lo que más te llama la atención ahora revisitándola de nuevo? Sí, lo primero que hay que dejar claro, bueno, la fotografía pertenece a unos amigos, una familia de extrema confianza, o sea, es imposible que aquí haya truco, haya fraude, y como bien comentas, lo que nada más llama la atención es la altura de esa silueta, de la presencia que tenemos en esta fotografía que está tomada en el julio, creo que es el julio del verano del año 2000, en el este de Mallorca, una playa que no vamos a desvelar por ahora, y que, bueno, dada la escala, dada la proporción que se ve en la arena, es una persona, un ser de, como hemos comentado, dos metros largos, podría rozar incluso los tres metros, pero el detalle, el dato que a mí sí es que me llamó la atención, y es que me lo comentaron los propios protagonistas de la escena, es que donde está ubicado ese ser había un chiringuito de playa, un chiringuito, un bar, un restaurante donde esa misma tarde ellos comieron, y en la fotografía no se aprecia el chiringuito, aparece ese ser, aparece esa presencia encima de la sombra de ese cuadrilátero que sería el restaurante, y no está nada más, eso es lo que llamaba la atención por encima de cualquier cosa. Había un rostro como que miraba, ¿no?, una especie de cara, pero que no acaba de ser una cara, y que parece que está observando precisamente a quien hace la fotografía, que es lo más extraño. Sí, es una, para mí, la primera sensación que me da es que es una posición, una cara totalmente desfigurada, pero da la sensación que está observando, que está al acecho, ¿no?, que está, como bien habéis comentado, está como espiándolo, es una sensación o una percepción mía, muy propia, desde hace ya 14 años que he visto esta foto una y otra vez, hemos hecho el zoom, hemos hecho cualquier tipo de, bueno, en fin, de método de técnica para poder saber qué es eso, pero es lo que comentábamos, ¿no?, un rostro totalmente desfigurado, las extremidades, que se ve perfectamente, los tobillos, las pantorrillas, se ve esa silueta perfectamente apreciable en la sombra, y que, bueno, pues la media melena o las barbas rubias, es una cara como muy fantasmagórica, ¿no?, ahí quien me dice no tiene rostro o no tiene expresión, pero a mí la sensación que me da es que esa presencia parece que quiere comunicar algo, parece estar receptivo o inquieto, ¿no?, es una estampa que perfectamente, bueno, deja muchísimo a la especulación, en fin, cualquier tipo de pregunta puede quedar abierta aquí, pero yo lo que os he comentado, y es el detalle que a mí me daba la, me daba rabia, quizás que no, que no pudiéramos comentar más porque es una fotografía de hace ya 14 años, no está ni siquiera digitalizada, y es que en ese mismo lugar me comentaban mis amigos que ahí estaba un restaurante y en la fotografía el restaurante desaparece, está totalmente volatilizado, no hay más que una sombra y en esa sombra la preside la corona, esta silueta enorme de casi 3 metros, pero lo que no aparece es el restaurante, y ya detalle como más macabro es que quien hacía la fotografía, quien sacó esta instantánea, era una chica que por aquel entonces tenía 12 años, y al hacer el clic de la fotografía ya comentó que había visto a ese ser porque se le quedó mirando y en lo que es un parpadeo dejó de verlo y no apareció. O sea que la testigo principal, que esto yo no lo sabía y era una información que no tenía, sí que cree ver a alguien y que luego ya no está. En el momento que ejecuta la fotografía, que la instantánea ya una vez está capturada en la máquina, ella, bueno, se quita el objetivo de la cara, del ojo, hace simplemente una vista al fondo porque algo le llama la atención y reconoce algo que ya ha visto con anterioridad. Yo me he tenido conversaciones con esta protagonista muchísimas veces, durante años, porque somos coetáneos, somos de la misma edad, y me comentaba que ella ya tenía la sensación de conocer, de saber quién era aquel hombre de la túnica azul, y me comentó una noticia que fue, bueno, pues siempre fue para muchos medio cachondeo, para otros no fue tanto, pero que le marcó y fue que ese ser ya se le apareció cuando ya tenía unos 5 o 6 años. O sea que las personas se quedaron muy impresionadas con esta historia, es decir, que los testigos, la familia, que conocemos incluso, yo no con tanta cercanía como tú, sí que luego imagino que esta fotografía, como tantas que nos llegan a Cuarto Milenio, que dice, oye, ha salido algo, bueno, la niña dice no sé qué, pero en este caso sí que fue un peso. Sí que, no sé, imagino que les impresionó, y yo no sé si les preocupó. Yo siempre he oído, y además lo digo porque lo he oído, lo he escuchado, lo he incluso casi tocado, es que les marcó aquella fotografía, que por cierto, la vieron casi, pues no te voy a decir años después, pero sí a los meses después, porque entonces no contábamos con la digitalización, con todo, digamos, el avance tecnológico que hay hoy en día, con las fotografías, con los smartphones o con cualquier tipo de máquina fotográfica o de vídeo, y en este caso, pues a los meses, bueno, en cuanto ven esa silueta, esta persona no enloquece, pero sí enseguida, bueno, pues el rostro cambia totalmente, se le queda pálido, y pues con una expresión que yo recuerdo, que me comentaba que a esa persona, o a ese ser, porque ella se refiere como a esa persona, decía, ya lo he visto antes, ya lo conozco, y claro, cuando aparece en la fotografía y recuerda el flash de nada más quitarse el objetivo del ojo al verlo, algo le conecta en el subconsciente, algo le hace ver que ya le conocía, y me dijo, efectivamente, que ya desde hacía años, a esa persona de la túnica azul, de esas barbas, bueno, pues, de melenas rubias, o, es que tampoco se puede decir si son barbas o melenas, esa cara desfigurada, ya la conocía y ya la había reconocido, y su sensación era que le quería transmitir algo, que le quería decir algo, era como un mensaje, o una, por la posición en la que aparece esa silueta en la fotografía, como que hay algo que le quiere, que le quiere transmitir, y desde entonces no ha vuelto a aparecer en estos últimos catorce años. Amayor Elizari, compañero, mucha suerte, y nada, buenos reportajes en Más Madrid, compañero, te veremos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Resulta, y esto yo no recordaba, que la niña pequeña, que es la que hace, vamos a dar la foto a los papás, ya había tenido algún tipo de aparición o de presencia, claro, esto, esto es lógico, es ilógico, y luego, durante catorce años después, no vuelve a ocurrir nada. Bueno, pues, cosas que pasan, como tantos casos que nos llegan, que no sabemos interpretar del fondo, pero que yo hacía esa analogía, o la hacía más bien, mi primo mayor diciendo, es que esto que cuentan, que es absolutamente un mito, y que es un mito, que está demostrado, resulta que de fotografías que se le parecen mucho. Bueno, igual estamos en las orillas de un mundo, bueno, y si describimos a muchos tripulantes supuestamente de los ovnis, porque decimos que son tripulantes, o los testigos lo han creído, o ha habido una luz cercana, pues también se parecen mucho a algunas de esas figuras, ¿no? Es decir, no hay tanta diferencia. Pero aquí se hablaba de niños, ¿verdad? Y de que esta figura raptaba a los niños. Pues ahora vamos a hablar de niños, y yo siento que es el programa un poco oscuro, pero viene así. Hay un par de noticias que tienen que ver también con leyendas urbanas, y que tienen un trasfondo que nos va a inquietar. Pero antes, nuestra audiencia, mensajes. Pues vamos con algunos de los mensajes. Al parecer este tema le está dando bastante mal rollo a mucha gente. A Josema, por ejemplo, que dice que no lo pasaba tan mal desde el día de las dramatizaciones. A Inat, que hoy Milenio 3 ha hecho que encienda la luz. ¡Qué madre mía! Jesús Martín Vidal decía, ¿y si la inspiración del autor de Slenderman fue su subconsciente? ¿Y si lo había visto y ni siquiera se dio cuenta? Lo que decía Santi, me parece muy interesante. The Real Tweet pregunta, ¿qué edad está completamente desarrollado el lóbulo frontal de un menor del fanatismo a la psicopatía? Hay un paso. Borja dice que al final los miedos... Pues pasa mucho tiempo, ¿eh? Pasa mucho tiempo. Es decir, el cerebro sigue formándose. Y es más, los últimos estudios indican, y es interesante, le podemos preguntar a Manuel Martín Loeches, pero que en la adolescencia nuestro córtex, nuestro cerebro no está acabado del todo. No está acabado del todo. Y eso me parece muy sorprendente. Borja nos decía, al final los miedos son los mismos desde el origen de la humanidad. Lo que cambian son la forma de expresarlos. Adrián Vélez, Slenderman es una criatidora del bosque. Tendría algo que ver con los Nightcrawlers de Yellowstone. Uno es oscuro y tétrico y parece que representa al mal por los hechos que le rodean. Los otros son blancos y luminosos, y en parte hasta graciosos. Parecen representar al bien ya que nunca han hecho daño a nadie. Este es un mito sobre el mito, ¿no, Javi? Aunque como siempre, también bebe de la realidad. Es que no es casual que Slenderman sea un personaje que nace en Estados Unidos. El bosque en Estados Unidos, y eso lo he vivido de primera mano, es incluso a día de hoy la fuente de una buena parte de las leyendas. No solamente de Slenderman o del caso de Yellowstone estaban los hide behinds, que se supone que son seres que se esconden de ti, como dice su propio nombre, y que no los ves, y que son precisamente los que provocan esos ataques de pánico que tienes en el bosque. Hay muchísimas leyendas de bosque en casi todas las zonas boscosas y prácticamente en todos los estados hay zonas de bosque. Y yo creo que no es precisamente casual eso. O sea, que haya nacido en Estados Unidos donde el bosque es el gran semillero de las leyendas, ¿no, Javi? Sí. Bueno, y también en España tenemos las damas de los caminos, seres que aparecen en estos cruces de caminos. Leyendas que vienen de los antiguos celtas, también siempre relacionadas con el bosque, y en este caso que hablaban de los night crawlers, eran unas imágenes tremendas que habían captado cámaras de seguridad, que a día de hoy expertos no habían conseguido tampoco explicar, y que ya se hablaban de viejas leyendas que tenían lugar en esos bosques. Que yo creo que tendrán explicación, ¿no, Javi? Esas imágenes eran como muy, demasiado buenas para ser verdad. Claro, pero... Pero igual, no lo sé, yo no lo sé. ¿Tengo alguna información de eso, última hora, o se ha quedado ahí en ese gran cementerio de elefantes que a veces es la red, ¿no? Sí. Donde uno espera respuestas y no hay. No, 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 además es que es lo que dices, es un cementerio de elefantes en el que la información va quedando absolutamente olvidada, pero en relación a lo que comentabais, que además esta leyenda está centrada en los niños, eso llama poderosamente la atención, porque la propia leyenda dice que Slenderman es un ser que pasaría desapercibido para los adultos, es decir, está absolutamente dirigido a un público concreto. Es decir, tiene un segmento de población como objetivo principal. Que solo lo ven los niños, ¿no? Sí, efectivamente. Porque tienen todavía... Se dice que los induce una especie de trance hipnótico, una cosa así, a veces acompañado de cosas, de patologías como incluso la paranoia, ¿no?, que hace que los niños desaparezcan por completo y que es un ser que no puede ser percibido por los adultos. Así que fíjate hasta qué punto se dirige absolutamente la leyenda hacia un público concreto y luego pues encontramos cosas como la que ha ocurrido esta semana. Bueno, y espera, Diego, porque es interesante. Y como Harpur nos lo comentaba, te lo comentaba en una larguísima entrevista, muchos de los informes sobre seres del bosque son de niños. Por tanto, los adultos los despejan como que no tiene ningún sentido al ser de niños. Pero Harpur dice, es que se aparecen a veces a los niños porque son los que pueden verlo, ¿no? Ahí está este juego extraño entre fantasía y realidad, pero que está muy latente, ¿no? Por cierto, una cosa, es que yo estoy un poco preocupado porque Clara me ha hecho un par de miradas. Me ha puesto la carne de gallina Clara, le he pasado la fotografía de Marras y no sé qué está pensando esta mujer. No, es que, claro, viendo la foto con más detenimiento y ampliando lo que es la cara, la impresión que da a mí, por lo menos es que, como has dicho al principio, pudiera ser una mujer. Pero es que además, si me apuras, te diría que más que una mujer, o sea, es la imagen que tengo al ver, ¿no? Pero la sensación es como esas caretas que utilizan a veces en los atracos, en las películas americanas, que tienen caretas como de viejo. Una máscara. Una máscara, de vieja en este caso, porque a mí me da la sensación de que sí que tiene algo de melena. Montaña Sánchez nos decía, se podría estar hablando de una secta a través de la red, toda esta sociedad Slenderman que se ha creado. Blanco Oriol, Slenderman me recuerda a las sombras de piernas infinitas que captó la cámara en USA en un parque. Esas. Las que hablábamos anteriormente. Fátima, una mente joven y maleable, escuchando o viendo algo que no debiera por su juventud, quizás no diferencie lo verídico de lo ficticio. Bueno, pasó también con la película de Superman, ¿no? Los niños que se tiraban por la ventana vestidos de Superman porque creían que iban a volar. Bueno, pero, y en España hemos tenido también otros casos con gente ya mayorcita que ha vertido sangre en nombre de viejas deidades. Hace unos años se descubrieron los cuerpos de una mujer y de una niña en una finca de un pueblo de Huelva donde, bueno, estas mujeres, estas chicas, habían sido decapitadas por su marido que era boliviano y se había hecho ese extraño ritual porque los cuerpos aparecieron debajo de una pila de piedras. Se habían ejecutado a estas mujeres en agosto precisamente cuando se rendía culto a la diosa andina Pachamama y se atribuyó a que el crimen, el móvil del crimen, había sido precisamente un ritual a esta diosa andina. Diosa andina que significa realmente la madre tierra en sí, la naturaleza, de donde surgen todos los ángeles y demonios. Hablando de cuerpos de piedra, vayamos a piedra bajo tierra, tierra, piedra y cuerpos. Porque si hay una leyenda eterna es esa que dice que hay un orfelinato o que hay un convento, hay un monasterio y que está intercomunicado por el suelo y que había extrañas reuniones y aparecían cuerpos de fetos. ¿Cuántas veces habéis escuchado cuando habéis acudido a un lugar sagrado en ocasiones? ¿No había uno con puerta aquí? Se descubrió un pasadizo y en el medio cuerpos de niños y uno se estremece. Pero estremece su mente sabiendo que seguramente es parte de la leyenda. Pero esta noche estamos comprendiendo que a veces, a veces, las leyendas están irradiadas por un sustrato absolutamente real. Ahora, lo que ha pasado en Irlanda, nos lo cuenta una de las especialistas, Katherine Corles, que ha encontrado o ha ayudado a encontrar un hallazgo macabro, que suena así. Estamos ante una fosa común completa y todos están enterrados en torno a esta zona. No hay cruces, no hay marcas, no hay lápidas. Están arrojados sin vida dentro de un hoyo, cubiertos tan solo por un saco. 2 y 47, viajamos a Irlanda, tierra de leyendas, de bosques, de seres del bosque. Y bajo esta lluvia musical que nos pone Yeray, estamos casi agazapados porque ha habido una auténtica fosa común, pero muy rara, que está provocando, y en Irlanda últimamente ha habido mucha movida a este nivel, un auténtico cataclismo. Son esas leyendas de película de terror y que a veces se destapa algo y resulta que por desgracia son verdad. En esta ocasión ha sido en la localidad de Tuam. Esta mujer, Catherine Conless, se pone a investigar porque alguien de la localidad le comenta que sí, que ahí hay una fosa con muchos cuerpos, pero que no sabe nadie de dónde provienen. Ella se pone a investigar en los archivos del convento de Bon Secours y descubre cosas espeluznantes, entre otras, otras, que hay 796 niños que mueren en 36 años, de 1925 a 1961. Por lo menos se tiene constancia de esos pequeños que tienen una edad entre dos días y nueve años. O sea, los restos que se han encontrado varían entre esas edades. Al parecer este era un sitio en el que las monjas daban cobijo a madres solteras, a chicas no muy bien vistas por la sociedad, a mujeres que tenían problemas psicológicos, a lo que ellos llamaban toda la chusma de la sociedad femenina de la época. Bueno, pues estas mujeres, la mayoría de ellas embarazadas, no se sabe si los niños perecían por enfermedades, se tendrán que hacer también los análisis pertinentes en algunos de los huesos para ver si esos pequeños pudieron sufrir alguna enfermedad, si nacían muertos en los partos, si la madre había tenido problemas durante el embarazo y este no había ido bien y al final abortaba. Es decir, ahora mismo se está investigando todo. Pero al final el pasadizo con los restos de niños va y se convierte en realidad. Es que ni siquiera es un pasadizo, es una fosa de aguas residuales donde directamente las monjas tiraban a los cadáveres de los niños de los fetos según morían. Están todos acumulados uno encima de otro porque, como bien decía la propia investigadora, la propia historiadora, Corles no eran ni siquiera enterrados en un ataúd. Esos niños, de verdad, y sin que nadie lo supiera porque nadie era de la localidad. Es más, cuando se descubrieron, que se descubrieron en los años 70, estos huesos creían que eran del siglo XVIII, de las hambrunas del siglo XVIII, con lo cual no le dieron más importancia. Sí que es cierto que pusieron allí una especie de virgen para que protegiera los restos de sus antepasados, pero no creían que fueran restos tan recientes, pertenecientes a niños de ese convento. Con lo cual, ahora, cuando ha surgido verdaderamente la historia, es cuando ha salido a la luz la crueldad de esos lugares que eran regentados por estas monjas. Claro, unos 20 niños, no, más, unos 30 niños por año aproximadamente, es posible, son causas naturales, escándalo en Irlanda, y la imagen de la trastienda macabra, que va y se convierte en realidad. Y luego ocurre una cosa, un experto en suelos diría, Irlanda, lluvias, acidez de la tierra, es muy probable que, a pesar de que han pasado tan solo unas décadas, no quede ni rastro de los huesos. Y a veces uno piensa, con la mente del mito, que todo eso seguía ahí, intacto, como para pedir justicia, ¿no? Pero quizás sea así o no, pero a veces ocurren estos impactos. Imagínate también el impacto, Iker, perdona, de las personas que ahora están viviendo allí, porque es una urbanización. Es un lugar urbanizado. Totalmente, el convento se tiró, y ahora es un lugar urbanizado, con casas nuevas, y justo enfrente de sus casas han descubierto que se acumulan restos de niños pequeños, de casi 800 niños. En Irlanda además ha habido más escándalos, Santi. Pues sí, no es lo único que se ha desenterrado a raíz de este asunto, sino que un historiador de la Universidad de Cork, llamado Michael Dwyer, haciendo, pues, investigando viejos papeles para un trabajo sobre la medicina y la investigación médica en Irlanda durante el siglo XX, ha dado con una serie de documentos que le han puesto los pelos de punta y que, curiosamente, ha sido casi sincrónico al hallazgo de esta fosa común. El hallazgo consiste en documentación que demuestra fehacientemente que miles de niños irlandeses que estaban en esos orfelinatos en la década entre 1930 y 1940 fueron sometidos a experimentos farmacéuticos consentidos, evidentemente, por los regentes, que eran casi todas instituciones religiosas, de esos orfanatos, y, pues, allí se hacían pruebas clínicas prácticamente de todo, desde vacunas de enfermedades exóticas que, evidentemente, no iban a llegar nunca a Irlanda, hasta nuevos medicamentos de todo tipo. Un laboratorio de cobayas humanas. Exactamente. Los niños eran tenidos como conejillos de indias, es decir, en vez de hacer unas pruebas clínicas sobre enfermos que puedan necesitar el tema pero que requiere una serie de permisos, de consentimientos, un protocolo muy rígido y muy lento, pues en aquella época, que tampoco, evidentemente, las leyes sobre la experimentación farmacéutica estaban todavía demasiado desarrolladas, pues alguien bajo mano llegaba a un acuerdo con las monjas, oye, los niños estos que tienes aquí, pues les das esta pastillita, les pones esta inyección y si alguno se pone malo me lo cuentas y si alguno se muere, pues ya llegamos a otro tipo de acuerdo económico. La cosa es tan grave que el primer ministro irlandés, Enda Kenny, que se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos, interrumpió por unos momentos ese viaje oficial para dar una rueda de prensa exclusivamente sobre ese tema y decir que va a poner todas las fuerzas del gobierno de Irlanda para esclarecer el caso de la investigación médica, para buscar más fosas comunes de este estilo que sospechan que hay diseminadas por todo el país. Fosas comunes de niños. Y ven que sí, que hay muchas más, que puede haber hasta 8.000 niños enterrados en diversas fosas comunes. Y sobre todo, esclarecer por qué murieron todos esos niños y por qué sus muertes no fueron comunicadas a las autoridades ni registradas en ningún registro. Nos encontramos ante otra dimensión, otra cara del mismo fenómeno. Hemos escuchado mil historias de niños y de restos de niños en el subsuelo, nos cuentan y se van transmitiendo y luego a veces, por desgracia, tiramos de la manta y hay realidad. En España, aunque sea brevemente clara, se ha hablado en ocasiones de pasadizos secretos donde se habían encontrado cosas que no habían estado ahí. Sí, hay muchas leyendas, infinidad de lugares en donde se cree que, bueno, por lo menos la leyenda, el mito, habla siempre de que ha habido un pasadizo que comunicaba, bien sea lugares de poder, estamentos de poder, me refiero no a lugares de poder como lugares telúricos, sino palacios, castillos, monasterios que se comunicaban entre sí por diferentes fines. Muchas veces monasterio y convento, iglesia y convento, palacio y convento. Entonces, estas leyendas, pues muchas veces no se han podido demostrar. Es una cosa que ha pasado un poco en la tradición popular y ya está. Pero en algunos casos, fíjate, estamos en una ciudad que yo creo que es una de las ciudades más huecas del mundo. O sea, Madrid, no solo ya por la monumental obra de la M30 que se hizo para soterrar la M30 y se cavó y se encontró pues infinidad de objetos y de huesos y vestigios del pasado, tanto de animales prehistóricos. En las obras de la M30 se encontró de todo. Sí, en las cavernas entre ellos. Infinidad de objetos, incluso puentes y cosas que se llegaron a exponer en una especie de exposición que se hizo sobre ese tema concreto. Es decir, se removió tantos millones de toneladas de tierra que era imposible encontrar algo. Y dentro de esas cosas que al final se han demostrado que sí que era verdad, tenemos un ejemplo que es monumental y es el Palacio Real, el antiguo Palacio Real. Tan noticio últimamente, por cierto. Sí, porque precisamente se ha visto cuando se hizo una remodelación en la Plaza de Oriente, que José Buenaparte tiró toda esa zona porque quería construir un proyecto masónico, de paso se ha dicho. Pues al hacer esa remodelación se encuentran con que esos pasadizos de los que se hablaba, se rumoreaban los mentideros de la villa, existían. Y no unos, sino varios que se dirigían a diferentes lugares y con diferentes fines. Uno de ellos, por ejemplo, llegaba hasta el Monasterio de la Encarnación que a nuestros oyentes les sonará. Dicen, bueno, ¿qué me suena esto? Les suenará precisamente porque allí se custodia la famosa ampolla de la sangre de San Pantaleón, que ocurre esa especie de iluquefacción todos los años, ¿no? Pues parece ser que uno de esos pasadizos conducía hasta ese monasterio. Desde el monasterio, el Palacio Real, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Precisamente para que los monarcas pudieran acudir a sus oficios religiosos sin necesidad de transitar por la calle, ¿no? O sea, que nadie tiene por qué saber cuándo ellos iban a rezar. Lo que estamos escuchando y no es habitual. Primero, no es habitual una historia que tiene que ver con Ouija, con fenómenos extraños en el teatro español. Y segundo, no es habitual, porque hay obras maravillosas, La Mujer de Negro, por ejemplo, que en su día vimos con Jorge de Juan y Emilio Gutiérrez Cava, que vinieron a contarnos historias que pasaban en teatros españoles. Porque hay unos cuantos, un puñado de teatros, donde pasan cosas realmente dignas de la parte más sobrenatural de Melínio III. Pero coincide en cartelera una obra que tiene un plus. Que a mí me ha sorprendido mucho. Y gracias a Fermín Agustí hemos sabido de esta historia. Y es que es un caso real y bastante dramático el que con el pasar del tiempo y una investigación auténtica se convierte en obra de teatro. Sí, y yo creo, Iker, que es la primera vez que contamos un testimonio que ha originado una obra de teatro, que se está representando ahora mismo, hay que decirlo, para los oyentes que después de escuchar este caso tengan interés en ver lo que se está haciendo. La obra se llama Verónica, se representa en el Teatro Maravillas, los viernes, sábados y domingos. Y la persona que nos cuenta esta historia no es cualquier persona. Es una importante actriz española, se llama Ana Villa, que tiene gran experiencia en el teatro. Ha participado, por ejemplo, en el rodaje de películas como Juana la Loca, en series como El Comisario, Hospital Central... Es una persona acostumbrada al mundo del cine, de las series, y que la gente probablemente la recordará, ¿no?, de esos papeles televisivos. Y ella es la protagonista de esta historia. Efectivamente, y su historia es la que generó, la que motivó que se llevara a cabo un guión inspirada en esa historia que ella vivió en los años 80, una historia que la marcó hasta tal punto que, bueno, ha conseguido que ese impacto se haya reproducido en unas páginas de guión que ahora mismo se están reproduciendo en Madrid, se están representando. Pues me parece una cosa muy curiosa, y es más, lanzo ahí la onda, ¿no?, o la piedra. Es que da para mucho, y muchas veces lo decimos, ¿verdad?, cuántas historias podrían ser interpretadas y seguro que encandilaban al público. Pero, claro, ahora todo el mundo está esperando que conozcamos la historia real, lo que le ocurrió a esta chica. La historia de Ana comienza en 1987-1988. Ella tenía 15 años. Nos cuenta que había comprado, junto a un grupo de amigas, una tabla Ouija, que se regalaba en esas fechas junto a una famosa revista de la época, y que, bueno, pues como grupo de niñas que eran, querían probarla. Estaban aguardando impacientes el momento de estrenar ese tablero, y de pronto vieron la oportunidad perfecta cuando una de sus amigas celebraba su cumpleaños. Aprovecharon esa noche para salir y poner en práctica el tablero. Y a partir de ahí, Iker, lo que se desencadena es una historia tremenda, una historia impactante que vamos a ir escuchando con la voz de la propia Ana Villa. Entramos primero en una casa abandonada, que llamaron a la policía y nos tuvimos que ir, y después nos fuimos a una discoteca a bailar y a olvidarnos de todo. Entonces, cuando estábamos en la discoteca, a alguien se le ocurrió que por qué no volvíamos a hacerla en un baño. Cuando entramos al baño se fundió la luz. Empezamos como de risas, pues, pues, vengan, ah, se fundió la luz, no sé qué, y una de ellas sujetó un mechero. Estábamos las otras tres alrededor y de repente se empezó a mover, se empezó a mover una especie de lágrima, estas lágrimas aplastadas que había antes. Y entonces pusimos los dedos y preguntamos que si había alguien, y salió algo así como XYZ, una cosa así sin ningún sentido, ¿no? Pero de repente yo le hice una pregunta, le pregunté si me querían mis padres, y salió que no. Y entonces quité la mano de golpe y me salí fuera. Pero ya estamos en esos mundos, hablábamos antes, ¿no?, raros. Primero, ¿qué pregunta es esa? Segundo, hay que decirlo porque es parte de la historia, fue en la primitiva más allá, un tablero que se regalaba cuando era director Fernando Jiménez del Oso, que causó mucha polémica, y Fernando argumentaba de por qué regalaba la ouija, aunque es verdad que es un... Yo haciendo memorias no estoy segura, yo no recuerdo haber visto en los archivos de más allá ningún tablero de esto, yo creo que fue el espacio y tiempo, el antiguo espacio y tiempo que dirigió Fernando después de dejar más allá. Puede ser. Habría que, seguro que digo Marañón y Guillermo nos sacan de dudas, tienes toda la razón, porque más allá lo que sacó fue una cinta de psicofonías. Sí, en el número uno. Exactamente. Entonces nos llevaría la historia, ojo, igual fue otra publicación, y no fue una publicación especializada, aunque me extrañaría. Bueno, yo creo que, creo, casi seguro que fue espacio y tiempo. Indagaremos. Perfecto. Y en cuanto tengamos el dato, lo decimos. Claro, son revistas como hace tiempo que desaparecieron hace mucho tiempo, pero nunca mejor dicho. Pero estaba Fernando Jiménez del Oso ahí, y eso causó muchísima polémica, hay que decirlo, ¿no? A favor, en contra. Sabemos que es una cosa que se puede estudiar, otros decían que es un peligro absoluto. Estas niñas, claro, son muy niñas, y se llevan la ouija. Y ya preguntar si le quieren tus padres, es que se entra en la campana esa que dice Santiago Camacho siempre de realidad. Es algo ya que todo se va transformando y tomando un cariz que no... Que sabes que no va por ningún buen camino. Pero yo creo que estas chicas no esperaban lo que iba a ocurrir, ¿no? Claro, y tengamos en cuenta que son niñas de 15 años, que ese tipo de inquietudes son las que, en realidad, bueno, pues, pueden tener esas mentes, ¿no?, infantiles. Si sus padres les quieren, si tal novio las va a dejar. Cosas muy típicas de niñas de esa edad que son las que van preguntando en la tabla ouija. Pero Ana decide abandonar el cuarto de baño, que también hay que imaginarlo, el cuarto de baño de una discoteca. Ella se marcha afuera, está en la puerta, esperando, impaciente, a que salgan sus amigas, porque ella ha decidido retirarse. Y lo que se da cuenta es que sus amigas tardan mucho en salir. Pasan 10 minutos, las chicas no abandonan el cuarto de baño. Ella piensa que está ocurriendo algo ahí dentro, algo tremendo, ¿no? Y sorprendentemente, cuando las chicas empiezan a abandonar el cuarto de baño, Ana se da cuenta de que todas tienen la cara completamente desencajada. Primero salió una con un ataque de ansiedad, otra salió llorando, y la que quedó dentro, que era la que tenía el fuego, se quedó como en un estado de shock, de trance, y empezó a no dejar de mirar el fuego, a enrojecerse, a no poder hablar. Al principio pensamos que era una broma, y le decimos que no hiciera el tonto, que nos estaba asustando, que por favor, pero de repente nos empezamos a dar cuenta que era algo como físico, que estaba sudando muchísimo, las pupilas las tenía... Nos había un cambio muy repentino, ¿no? La cosa fue a más, a más, a más, ella no dejaba de mirar el fuego, y nos asustamos, y nos teníamos que hacer, y llamamos a la gente de la discoteca, a los encargados de la discoteca, le decimos, mira, estábamos haciendo esto, y nos hemos asustado, y entonces la sacaron fuera a la calle. Cuando la sacaron a la calle, se dieron cuenta de que realmente le estaba pasando algo grave, interno, y se asustaron muchísimo, y decidieron que iban a cerrar la discoteca. Hay que tener en cuenta que estamos a finales de los años 80, y lo que deciden los directores de esta discoteca es llamar a un parapsicólogo que ellos conocen, y que estaba precisamente viviendo por esa zona. El parapsicólogo va a la discoteca, pasea por allí, hace alguna inspección, y a la par deciden también llamar a personas, a personal médico, para que, bueno, pues, vea lo que le está ocurriendo a esta joven. Y la cosa no queda ahí. Hay un momento en el que esta mujer empieza a hablar con una voz, con una voz de hombre. Mientras estaba pasando esto, ella volvió a entrar, volvió a entrar al baño, y empezó a hablar con otra voz. Y empezó a decir que se estaba quemando, con una voz entrecortada, rarísima como de hombre, a decir, se burlan, pero lo que yo podía entender, también, y se ríen de mí, y a sudar, a sudar, a sudar, y agobiadísimos, echaron a toda la gente de la discoteca, nos quedamos solos, todo fue horrible, porque ella no reaccionaba, un amigo nuestro tenía, tenía una madre que era psicóloga, y llamaron a la psicóloga, llamaron a médicos, bueno, es que fue eso, Y entonces yo me tenía que ir, porque yo era menor de edad, y yo me marché antes. Lo que le cuentan a Ana, sus amigos, es que durante esa noche, el parapsicólogo, que había acudido a la discoteca, hace una sesión de hipnosis, a esta chica, que estaba desencajada, que cada vez que miraba el fuego, se quedaba como hipnotizada, como si estuviera impresionada, como si fuera casi la primera vez, que lo veía, y deciden, que como no son capaces, de sacarla de ese estado, casi de trance, pues tienen que hacerle, una sesión de hipnosis, para hacerle olvidar, lo que ha ocurrido, durante esa noche, y aparentemente funciona, porque cuando Ana, acude a casa de su amiga, a la mañana siguiente, esta no recuerda, absolutamente nada, de lo que ha ocurrido, la noche anterior. Entonces al día siguiente, fui a verla a su casa, y ella fumaba, y vi otra vez, que estaba rarísima, cada vez que se encendía el fuego, yo perdí el contacto con ellas, porque me fui a vivir a Galicia, con mi padre, lo ascendieron en su trabajo, me fui a vivir a Galicia, y perdí el contacto con ellas, y lo último que supe, yo no sabía si le había dado una crisis, no tenía ni idea de lo que le pasaba, es que a ella la llevaron a médicos, la llevaron a la psiquiatra, fue de todo. Años después, yo estaba en el instituto, volví a Oviedo, y en el instituto, yo era una cosa que no había contado, ni lo que me había pasado, ni nada, lo único que me dijeron, que si quería hacer la huija, yo dije que no, que no quería hacerlo, que había tenido una mala experiencia, y que no lo quería hacer, pero había 15 personas en una mesa, y entonces empezaron a preguntar, que a quién conocían de la mesa, y el espíritu dijo que conocía a tres personas de la mesa, y una de las cosas que pasó, yo no había puesto el dedo, es que el vaso salió disparado hacia mí. Inmediatamente Ana recordó lo que había ocurrido en esa discoteca de Oviedo hace unos años, La discoteca se llamaba Vanitas Vanitatis, lanzamos también este dato, porque parece que es una historia muy conocida, que quizá a raíz de esta emisión, podamos obtener algún dato más, de lo que ocurrió aquella noche, pero como vemos, años más tarde, en otra sesión de huija, en la que ella no participaba, ese espíritu, aparentemente, dice reconocerla, y no solo eso, sino que en esa nueva sesión de huija, lanza unos datos muy concretos, unos datos que obviamente hicieron a Ana recordar lo que había ocurrido en esa otra sesión de huija. De aquel día se dijeron tres cosas, a la otra persona que conocía le dijeron que tuviera cuidado porque se iba a matar en un accidente de coche, no se mató en un accidente de coche, pero tuvo un accidente gordísimo, unos años después, a mí me dijo que me conocía, que me habían acusado de monja satánica, en 1534, me dio años, me dijo cómo me llamaba, y me dijo que me habían quemado la hoguera, acusada injustamente, y que me llamaba Rodin Menzester. Rodin Menzester es el nombre que le da esa tabla huija a esta mujer. Ana, claro, como decíamos, recuerda inmediatamente la mirada fija como si estuviera hipnotizada de su amiga cuando veía el fuego, y esas palabras como de alguien que estaba burlándose de ella, le hacen pensar lógicamente en ese nexo que habría con las quemas de brujas que se practicaron, por ejemplo, en España. Inmediatamente, Ana decide ir un paso más allá. Cree que es el momento concreto para intentar buscar respuestas a todo eso que le estaba ocurriendo y que no parecía casualidad. Decide contactar con un profesor de historia, decide indagar en los archivos para ver si encuentra algo de esta mujer, y esto es lo que ella nos cuenta. Yo me quedé amarilla, como te lo digo. Dije, no vuelvo a acercarme a nada, porque para mí, desde aquella, pues fue algo como que me quedó, me quedó como dentro un susto muy grande. De aquella no había ordenadores como al nivel que estamos ahora, y mi profesor de historia hablé con él, un tío muy listo, y le dijo, oye, mira, hay archivos, y me dijo el que la mayor parte de los archivos estaban quemados, estaban destruidos, los habían destruido después, y que era muy difícil encontrar pruebas de que si esa persona había existido o no. Me marcó, me marcó mucho, también con, como con una, una especie de, no sé cómo decir, de algo, algo que no, primero que no se ha solucionado, algo que me dio muchísimo miedo durante mucho tiempo, y es una situación en mi vida que viviéndola yo como era un adolescente, todos los adultos que había alrededor se la tomaron muy en serio, o sea, no es una cosa de un adolescente que dice, Dios mío, está pasando algo, es que desalojaron una discoteca entera. Y la última cosa que a Ana le ocurrió después de esta historia es que recientemente durante un rodaje para una serie de televisión, un compañero que acababa de llegar y que iba a trabajar con ella, que era de Oviedo, empieza a mantener con ella una conversación, hablan de fenómenos extraños, ella le dice, le pregunta si alguna vez ha practicado la Ouija, y entonces él, ante esa pregunta, le dice que él recuerda un caso que ocurrió en Oviedo, que a ella la dejaría alucinada porque tuvieron incluso que desalojar una discoteca entera por una sesión de Ouija, y ella le responde que es una de las personas que habían estado allí esa noche. Es decir, lo que apareció en la leyenda, lo que se cuenta como la historia, por ejemplo, de la cazadora, si no recuerdo mal, en Talavera de la Reina, con un... no recuerdo ahora mismo... La Dama de los Ojos sin Brillo. Sí, y cómo era el nombre de la discoteca donde esa historia era como estamos hablando hoy. Andrómeda, ¿no? Andrómeda, puede ser. Cómo iba solapándose en el tiempo y transformándose lo que estamos hablando hoy del Hombre del Bosque, ¿no? Una leyenda antigua había adoptado nuevas fórmulas y se contaba de la misma forma o forma similar pero con los elementos propios del tiempo. Y era el muchacho, la cazadora, el olvido, el romance en la noche, el regreso y la cazadora pertenece a una chica que cuando abren la puerta está muerta. Y eso venía del siglo XVII, si no me equivoco, del Toledo Profundo, casos concretos que se van transformando en leyenda. Cuando la realidad es el principal motivo y origen de la leyenda. De todas formas, en esta historia, no sé qué opináis compañeros, pero muchos también clásicos de la Ouija, ¿no? Que hay una pregunta que también es propia como para el tablero, ¿no? Ese peligroso tablero por una cosa objetiva porque hemos contado muchos casos donde las personas se acaban muy mal. Seguramente por lo que llevan dentro, no por la Ouija, pero desde luego como espejo profundo de nuestra cara oculta. Y también, a mí me sigue sorprendiendo, ¿por qué se preguntan ciertas cosas? O sea, cuando las personas se juntan como adolescentes en una reunión de Ouija, qué inquietudes tienen, ¿no? ¿Será normal? ¿Será que se nos ha olvidado y es propio de esas épocas? Pero, qué preguntas, ¿no? ¿Me quieren mis padres? Sí, pero hay otras peores como la de ¿cuándo me voy a morir? La clásica. Esa es clásica. ¿Y la respuesta más clásica de la Ouija de todos los tiempos cuál es? Seguro que el personaje que aparece siempre, ¿cuál es? El diablo. Claro. Siempre, ¿no? O casi siempre. O casi siempre. Y otra de las preguntas es ¿quién de los que estamos aquí va a morir antes? Bueno, es que también... Este instituto y casi siempre la Ouija además contesta un nombre y en un accidente de tráfico. O sea, volvemos otra vez, Santi, al asunto de los arquetipos que se están manifestando constantemente y que, bueno, ¿por qué ocurre eso? Se dan rienda suelta, ¿no? A determinadas pulsiones muy fuertes en esa época de la vida y el tablero sirve como condensador de todo eso. Pero, tiene un halo muy siniestro todo, ¿no? Cuando se aproxima el asunto de la Ouija incluso el hacerlo en el baño de esa discoteca a mí me parece un sitio un poco extraño que te diga porque con todo ese ruido... los del instituto sí que se hacían. Sí, pero en un baño del instituto no hay ruido, pero en una discoteca... Bueno, que no hay ruido cuando estás... Aprovechabas en los recreos y era cuando más ruido había. Y la gente hacía la Ouija allí, ¿es verdad? En casos célebres lo sabemos. Sí, sí, sí. Bueno, no tan célebres, pero sí... Aprovechabas, ¿no? Cuando... Sí, yo conozco muchos casos de Ouijas que se han gestado tanto en colegios como en institutos, ya sea en laboratorios, en aulas, que no se usan para clases que no son habituales, que no que se usan para determinadas clases... Creo que ha perdido fuerza la Ouija, ¿no? Pues me lo da mal. Quisiera pensar que sí. ¿Qué opináis? Intuyo, ¿eh? Que la tecnología... No veo a gente haciendo Ouija en un iPad, ¿no? Hay Ouija en Internet. Sí, pero como todo en este mundo es para uno mismo, ¿no? Prácticamente. Para la soledad, no es para... En España sí, pero en Sudamérica constantemente están saliendo noticias de supuestas posesiones, de agresiones multitudinarias, siempre acusándolas o atribuyéndolas a gente que ha practicado la Ouija. Y estos casos aparecen en los medios de comunicación constantemente. Se sigue haciendo, ¿eh? Nosotros recibimos mensajes, por lo menos uno a la semana de personas que han hecho la Ouija y están un poco acongojados porque ha salido... Siempre gente muy joven, ¿eh? Siempre gente que o es la primera vez que ha hecho la Ouija o lleva un poco tiempo y... Pero no son casos espectaculares, con lo cual tampoco salen en la prensa como ocurre en otros países. Tal vez la tecnología ha hecho que estemos más pendientes del móvil que de algo que tenemos que practicar en equipo, juntos, que hay que crear porque las Ouijas es difícil conseguirlas, ¿no? Nosotros para el programa de Milenio ya no se venden en muchas jugueterías como antes y ahora o es alguien que la copia en un folio y la haces pues eso, en una cartulina que se hace muchas veces y coges un vaso pero ya estamos más pendientes del móvil y lo que dicen los tweets del Facebook y quedar a través de las redes que de quedar con el grupo de amigas del instituto y hacer... Ha quedado de modeo un poco, ¿no? Por lo menos en ciertos ambientes. Sí, bueno, partamos de la base además de que este asunto de la Ouija de los adolescentes tiene mucho que ver con la psicología de los adolescentes. La Ouija, la sesión de espiritismo, determinadas cosas forman parte del paquete de cosas prohibidas a experimentar. Paquete en el que va el sexo, paquete en el que va el alcohol, paquete en el que va el tabaco. Es decir, digamos que lo que está haciendo la revolución digital es modificar ese paquete de cosas prohibidas y a lo mejor pues esto ha quedado en una zona un poco más inocente. Bueno, chicos, esto ya de la Ouija, pues esto es pa' niños, ¿no? Bueno, pero sigue ocurriendo casos... Mira, es más... Ahora lo hace casi más gente. Típico fin de semana, parejas ya de una determinada edad que se van a una casa rural. ¿Y que siempre llevan un susto de muerte? ¿O muchas veces? La mayoría. Por eso te digo que es más normal que nos escribas a gente, pero ya gente de treinta y tantos, que se juntan, que es una noche la mayor vez de tormenta porque no pueden salir al pueblo a tomar copas, deciden quedarse en casa con la chimenea y ¿qué hacemos? Pues la Ouija. Y la mayoría de las veces salen escopetados de las casas rurales. O las psicofonías también. También. Se ha sustituido un poco antes que hice las grabadoras. Eran, al principio de los ochenta y no eran tan comunes, ¿no? Encontrar una grabadora, gente que tuviera una grabadora en casa, salvo gente que se dedicaba al periodismo o cosas de este estilo. Y parece que ahora todo el mundo tiene una grabadora a su disposición, el móvil no tiene la cámara, todo el mundo tiene acceso, ¿no? Todos lo llevamos encima. Nos comunican que hay información sobre la revista, efectivamente, el espacio y tiempo. La Ouija se regaló un monográfico del espacio y tiempo llamado Después de la muerte, traía una Ouija y, ojo, un vídeo VHS. ¿De cómo utilizarla? Pues no lo sé, me imagino, yo ni recuerdo, ya mis recuerdos no dan para tanto. He tenido como un flash cuando según lo has dicho porque, digo, yo... En el archivo de más allá no recuerdas. Y yo sé que están los regalos allí que se han dado hasta la Biblia Multimedia y todo, ¿no? Pero en la Ouija no. Y digo, esto sí, si era de Fernando tenía que ser espacio. Mira, hay gente que sigue teniendo esa Ouija. ¿Qué nos dicen? Yo tengo esa Ouija y quiero recordar que sí, que vino de regalo con la revista Espacio y Tiempo. Nos dice muchas más cosas, ¿eh? Magnolia desde Córdoba dice como Ana, como tantas personas con esa edad hacíamos Ouija y el juego de Verónica que era el del libro y las tijeras pero no está nunca de más recordar que no se practique. También yo tuve una mala experiencia hace unos años y nunca más volví a hacer la Ouija. Creo que aún no somos conscientes del daño psicológico que una experiencia de Ouija puede causarnos porque pienso que nuestra mente no está realmente preparada para enfrentar esas situaciones tan desconocidas. Un abrazo para todos.